Inquietud por ser de Dios o por ser monja desde que era muy pequeña el discernimiento como contemplativa entre los 14 y los 15 años ya cuando comenzaba la adolescencia que entré en contacto con unas jóvenes de mi edad que llevaban una trayectoria de vida que se yo muy vacía esa impotencia por asumir el dolor de tantos seres humanos me llevó a en lo profundo de mi corazón gritarle así, gritarle a Dios y entonces empecé a sentir una paz muy grande y descubrí que yo no podía llegar al corazón de tantas jóvenes vacías ni podía llegar al corazón de tantos seres humanos que sufren pero si le entregaba mi vida a Dios Dios a través de la oración sí que tocaba el corazón de la humanidad Todas las que estamos en la vida religiosa si no fuéramos felices nos habríamos marchado desde el plano humano el ser humano es feliz cuando encuentra el porqué y el para qué está aquí y desde el plano de la fe que ya sería nuestro caso yo creo que bueno yo me he sentido llamada por Dios entregué la vida hace muchos años y puedo decir que me siento realizada como mujer y como monja nosotras no renunciamos a nada me parece que dicen bueno es que renunciáis nosotras acogemos a alguien que es Cristo y acogiendo a alguien proyectamos nuestra vida con él por lo tanto plenamente realizadas como mujeres y como consagradas y como consagradas